El 26 de noviembre tenemos el Encuentro Juvenil Arquidiocesano, lo hemos titulado ¿Tienes parte conmigo? ¿En qué sentido es la pregunta de Jesús que le hace a Pedro? Si no te lavo los pies no tienes parte conmigo, entonces quiero hacer la invitación a los jóvenes para poder participar de este encuentro ¿Qué vamos a tratar en este encuentro? Es un encuentro donde vamos a hacer la réplica del encuentro zonal que han tenido algunos jóvenes de nuestra Arquidiocesis en Camargo el pasado mes de octubre Donde han tenido una linda experiencia de oración, de compartir, de formación Que lo vamos a replicar para que los jóvenes que asistan a este encuentro puedan también ser parte de ello, conocer y poderlo vivir en sus parroquias Y segundo un encuentro de programación y evaluación de nuestra Arquidiocesis desde la Pastoral Juvenil de sus parroquias ¿Cómo ven la Pastoral Juvenil? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué cosas les gustaría hacer? Motivación un poquito para que también nosotros desde la Arquidiocesis podamos impulsar esta inquietud de los jóvenes En vista de estos últimos tres años para concluir el plan pastoral de nuestra Arquidiocesis de Cochabamba Lo realizaremos el día 26, domingo 26 de noviembre en Cadeca Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde Un costo de 5 bolivianos que va a cubrir la estadía y el refrigerio Y no olviden a los chicos que van a ser parte de esto que traigan su almuercito Gracias